¿Qué pasa? Porque hay muchas empresas que se vuelcan a la internet, se van a las redes sociales, pero no obtienen los resultados esperados. Aquí hay que comprender que se compite no por el espacio, sino por el interés de las audiencias. Competir por el interés de las audiencias, el tema que vamos a desarrollar hoy con Carlos Betancourt, de Beto Digital Colombia. Bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias, Juan. Gracias por estar con tu selecta audiencia del canal de YouTube y del programa de Negocios en tu Mundo y vamos a desarrollar este tema hoy. A la hora de generar interacción es muy importante hacer preguntas que motiven que haya respuestas por parte de quienes están viéndonos en las redes sociales. Vamos a ampliar ese tema, Carlos. Juan, efectivamente, uno de los temas principales hoy con las redes sociales es que muchas empresas se han volcado y precisamente están preocupadas porque no obtienen los resultados esperados. ¿Y qué esperaría uno en una red social? Interacciones, comentarios, pero lo que hay que fomentar es que esto ocurra. Y uno de los puntos importantes es hacer preguntas, que la audiencia se sienta integrada con tu marca. Y además hay que entender que ya las redes sociales son de dos vías. La comunicación antes publicitaria era de una sola vía. Un anuncio en el metro, un anuncio publicitario en una valla, es de la empresa hacia ti, pero la red social nos está dando la posibilidad de comunicarnos en dos direcciones. Hay que fomentar que la gente pregunte. Carlos, hay una metodología que, por lo que hemos visto, ha dado buenos resultados. Es, por ejemplo, hacer concursos que tengan toda la pertinencia, que tengan que ver con el tema que yo manejo, pero donde yo maneje etiquetas, hashtag, haga preguntas, que motiven mucha interacción. Juan, la gente, por naturaleza, desde la antropología, nos gusta jugar. Incluso, pues, hay ahora un boom de la gamificación o de hacer juegos para que la gente se enganche con las marcas. Hay un video que recomiendo ver en tu canal de YouTube, de Álvaro Abril, donde esto te lo explican con más profundidad. Los juegos son fundamentales para generar esta conexión y también, por ejemplo, usar los hashtags para poder medir cuál es el alcance o la repercusión que esto tiene en las diferentes redes sociales. Quiero hacer nuevamente un record de ahí, ya muchos lo sabemos. Los hashtags, sobre todo, son usados por las compañías para poder medir la repercusión de sus comunicaciones o también para que te encuentren. Por ejemplo, en Instagram mucha gente pone un hashtag para que la gente encuentre publicaciones. En el caso de las compañías, lo hacemos es para medir el alcance con diferentes plataformas, con Twitter, con Facebook, con muchas más. Entonces, poner a concursar a las personas es una buena opción. En el Parker B hicimos hace ya unos meses, en asocio con EPM, un juego y pusimos a concursar a la gente a través de las redes sociales para concientizarlas sobre lo que es el cuidado del medio ambiente. Y esto tuvo un impacto tremendo. Incluso ese caso de éxito está documentado en nuestro blog de BTO Digital en el cual puedes ir a mirar y ahí está toda la explicación completa de lo que se hizo. Carlos, en ese mismo blog se menciona el tema específico de que cuando se hacen publicaciones es fundamental hacer un llamado a la acción, el call to action. Pero además, un tema que es clave es cómo no hablar a la multitud sino hablar a cada persona de manera individual y eso es más poderoso. Juan, efectivamente es muy importante saber que escribir para redes sociales es todo un arte. Hay que entender bien la audiencia. Pero yo recomiendo aquí tres cosas que debe tener todo copy publicitario para Facebook, Instagram, Twitter. Primero, explicar un problema, después poner la solución y finalmente hacer el llamado a la acción. ¿Qué quiere usted? Que haga la gente que lea esa frase. Supongamos, te voy a poner un ejemplo muy rápido. Si tienes problemas para cambiar pañales, te recomiendo que pruebes este video o que revises este contenido. Míralo ahora, ahí tenemos problema, solución, llamado a la acción. Crear contenidos para las redes sociales puede ser complicado. Sin embargo, hacerlo es sencillo siguiendo esos tres pasos. Coma, conócelos aquí. Entonces mira que ahí está el componente del copy publicitario que es fundamental para que esto funcione. Juan, y la segunda parte es fundamental. Yo quiero preguntarte y también a la audiencia, ¿ustedes ven el Facebook o Instagram con más personas o lo ven solos? Normalmente es una persona. Lo ven una sola persona. Entonces, aunque parece que es un ejercicio de masas, finalmente las redes sociales son un ejercicio individual. O sea, tu audiencia es compuesta por muchas personas, pero lo está viendo una persona a la vez. Entonces, está bien que no escribas para todas las personas, sino que escribas en singular. E incluso, pues dependiendo del tono de tu marca, te permitas cosas como tutear. Es fundamental eso también. Entonces, entendamos que el Facebook, el Instagram y todas estas redes sociales son individuales. LinkedIn también, que ahora está muy de moda y que tienes mucha actividad. Te felicito. Carlos, ¿y qué tipo de actividades deberíamos hacer en redes sociales con influenciadores? Hoy en el mundo, nadie quiere ser el primero que se equivoque tomando una decisión. Incluso los influenciadores, de alguna manera, están actuando como esos validadores de que las cosas están bien. Las personas hacen cosas porque otros ya lo hicieron, ya probaron y les fue bien. Tú haces cosas que te recomiendan. Es, de alguna manera, haciendo un símil, el voz a voz del siglo XXI. Por lo tanto, es recomendable que las marcas revisen un plan con validadores, que hoy se llaman influencers, que incluso se distribuyen en Instagramers, youtubers y ahora hay un mundo completo de personas para que ellos referencen tu marca. Y no solamente la referencia, sino que tú también. El contenido que creen para ti, lo repliques en tus redes sociales. Fundamental para que la gente sienta confianza por tu marca, por tus productos, por tus servicios. Y finalmente, Carlos, esa quinta regla tiene que ver con que también hay que invertir. Hay que ponerle plata a las marcas para potenciar esas publicaciones, ya sea en Facebook o en Instagram. El problema ahora es que, de media, nosotros como individuos seguimos más de 50 marcas en las redes sociales. Y también, si hemos visto los cambios que han ocurrido recientemente, Facebook le está bajando el contenido a las marcas, poniendo nuevamente más contenido de personas, porque la gente estaba cansada de tanta publicidad. Por lo tanto, es muy difícil hoy que una publicación que tú pongas y no pagues, la vea los mil, dos mil, tres mil seguidores que tú tienes en tus redes sociales. Si queremos tener ese alcance, que más gente lo vea, hoy hay que pagarle a Facebook. Mucha gente dice que es el negocio de ellos, y efectivamente Facebook e Instagram viven de esto. Pero es la única manera que tenemos hoy de llegar a una gran audiencia, y es con inversión. Ya el mundo, o esa era de oro que hubo hace unos años, de que no hay que pagar nada para aparecer, pasó. Carlos, ¿y cuál sería esa recomendación final para que todos estos cinco puntos aplicados rindan muy buenos resultados? Juan, y audiencia, el mundo está cambiando y cambia muy rápido. Lo que funcionaba hace seis meses, posiblemente hoy, funcione mejor o no funcione. Esto es un llamado a estar siempre formándose, a seguir los blogs de social media, hay muchísimos, si quieres después hacemos un listado y los mandamos a la audiencia, a estar conectados y haciendo pruebas, experimentos, también hay que entender que está funcionando y que no, pero también hay que saber que esto no es una caja milagrosa, que precisamente hay que tener todos estos ingredientes controlados, hay que estar informado, hay que estar a la vanguardia para que esto funcione bien. Carlos, muchísimas gracias. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. Negocios en tu Mundo,